¡Hola, hola, hola! Saludos a todo el mundo que está entrando rapidísimamente. Me encanta que estén entrando a este superimportante webinar. Parece que ya tenemos nuestro primer saludo desde El Salvador, de Javier Godoy. ¡Hola, Javier! ¿Cómo estás? Y tenemos también de Chile, de Bogotá. ¡Qué rico! Hasta desde Paraguay. ¡Guau! Guatemala. Está entrando así todo como una tormenta, ¿no? Todo el mundo súper emocionado por este viaje de incentivo que estamos a punto de lanzar. Y la verdad me da mucho gusto poder estar con ustedes el día de hoy y con todos mis compañeros que nos acompañan. Tenemos aquí a nuestra querida Claudia Pino, Valeria Jara, de Chile. Las dos a Jimena, de Colombia. Johan, Rolando, de Costa Rica. Y yo, de Estados Unidos, de corporativo. ¡Qué rico tenerlos acá, amigos! Es un viernes, entonces creo que es una manera súper divertida de comenzar nuestro fin de semana ya preparados y listos y motivados para comenzar ya así de pleno el mes de agosto y el resto de este año para ganarnos este viaje espectacular a Punta Cana. Entonces yo la verdad estoy muy, muy emocionado por todo esto. Vamos a dejar que sigan entrando algunas personas antes de comenzar y dar algunas indicaciones sobre este viaje. Pero bueno, me encantaría que los saludara a todo mundo. Claudia, ¿cómo estás? Hola, hola, Efraín. Hola, hola a todos y a todas las personas que están esta tarde conectados con nosotros. Estamos tremendamente emocionados. Estamos muy felices, Efraín. Sí, no, súper. ¿Cómo estás, Rolando? ¿Qué cuentas? Sé que acabas de regresar de El Salvador a Costa Rica, ¿verdad? Tú y Johan preparando ya para abrir el mercado. ¡Qué emoción! Cuéntanos, ¿cómo les fue por allá? Sí, no, no, bueno, primero que todo, muy feliz día o muy feliz tarde para todas las personas que están ingresando. Pues sí, como bien indicas, acabamos de llegar al aeropuerto hace cuestión de una hora máximo. Veníamos de ya un segundo evento con nuestros queridos amigos de El Salvador. extremadamente contentos. El día de ayer conversamos un poco sobre esa apertura que ya está cada día más cerca. Un grupo de líderes de casi 45 personas y creo que fue un pequeño evento fabuloso. Explicamos un poquitito qué es lo que va a pasar, qué es lo que hemos hecho, qué es lo que está cambiando. Y no solamente fue un gran evento, Efraín, porque yo creo que también, como conversamos el día de ayer, tuvimos la oportunidad de que Rob Young, que es uno de nuestros dueños, que está en El Salvador, en su misión, tuve la oportunidad de hablar con él el día antes y nos hizo un video y les hizo un video a todo este equipo de El Salvador de un minutito, pero yo creo que fue espectacular el poderlo escuchar a él y darle las palabras de impulso, de motivación, de que ya casi estamos a punto de abrir el mercado. Así que súper contentos, un poco cansados, pero aquí estamos. Aquí estamos también muy felices de poder anunciar este viaje de Incentivos 2024, que sé que la gente está súper ansiosa de poder conocer cuáles son las bases que vamos a estar aplicando a partir de este mes de agosto. Así es, Rolando, ¿no? Y bueno, para los que no saben, Rob Young, que es uno de nuestros fundadores, que tiene exactamente el mismo corte de pelo que tiene Rolando y Johan. Correcto. Igualito. Y él está viviendo en El Salvador por tres años. Va a estar en El Salvador, está como presidente de misión para su iglesia. Así que ojalá, ellos están muy ocupados, pero ojalá, Rolando, que él se aparezca en alguna reunión o algo, ¿no? Cuando estemos por allá. No, no, y se comprometió a eso. ¿En serio? En un momento me dijo, mira, yo sé que estoy ocupado y todo, pero avísame cuando hay algún evento y tal vez puedo robarme ahí un ratito y poder darles un mensaje más en vivo, si se puede mencionar así. Pero yo creo que eso es un gran apoyo de cierta forma. Sabemos que no es sencillo para él, pero yo creo que se tomó su tiempo, hicimos un videíto y eso yo creo que ha animado mucho a la gente. Y fue algo así de la noche a la mañana, pero está apoyando muchísimo y estamos muy contentos de lo que los líderes sienten, de la expectativa que quedó ayer y de todos los procesos que ya estamos en los últimos, no sé, cuatro, seis, ocho semanas más o menos. No, espectacular, espectacular. Y nada más para que todo el mundo sepa que él en verdad es usuario de los productos. Se juntaron porque nos pidió productos. Imagínense, uno de los dueños, oigan, ¿me puede traer productos, por favor? Sí, sí, en realidad él me dijo, ya se me acabaron algunos. Desgraciadamente no pudo meter al país algunos también cuando traía, bueno, ahí me contó toda la historia. Pero esa fue parte, digamos, del por qué nos estuvimos viendo ahí. Sí, no, súper divertido. Y bueno, se darán cuenta que nuestro querido Oreste Moscarella no está con nosotros. Parece que está de viaje, o creo que está rumbo a Ecuador ahorita. Pero tenemos a nuestra queridísima Jimena desde Colombia, desde Bogotá. Así que, Jimena, cuéntanos. Yo sé que estuviste... Bueno, ahorita lo van a contar un poquito más tú y nuestro querido Johan también sobre el hotel, dónde nos vamos a quedar y todo ese rollo. Pero, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Muy bien. Mira, todavía creo que estoy un poquitico bronceada después de haber ido a hacer nuestra visita de inspección. Sí. No, y de verdad que fue un viaje espectacular. Logramos planear un montón de sorpresas, de actividades súper chéveres. Yo creo que estamos más emocionados nosotros aquí y que los líderes, aquí como con la sorpresa, sí a punto de contar todo. Sí, súper. Y bueno, si quieren saludar rapidísimo, Vale y Johan, ya tenemos más de 500 personas en el webinar. Yo creo que todo el mundo está ansioso para que comencemos, pero quizá nada más quieren dar un saludito rápido. Un saludito rápido para todos. Un beso enorme, un abrazo. Estoy demasiado contenta de que estén participando en este nuevo desafío y muy contenta. Igual yo me sumo a este agradecimiento, de verdad, por esta compañía tan especial. Estamos muy felices, así que quiero mandarles un fuerte saludo a toda la región de Mercados Latinos, que yo sé que esta temporada va a ser de mucho éxito. Como les decía Jime, ya estuvimos por allá, estuvimos planeando muchas cosas lindas y atractivas. Esperamos que ustedes sean parte de este viaje incentivo y que desde ya sea una opción para su crecimiento, para su negocio y para atraer más gente, compartir aceites esenciales. Gracias, Johan. Oye, veo un, veo ahí un mensajito que dice que la sala no permite más de 500 personas. Que hay más personas que quieren entrar, pero no, no sé, no sé, quizá algunos de ustedes lo quieran poner en sus Facebook lives personales para que puedan, las personas que no están entrando, no sé, no sé. Ya lo revisamos, pero deben de intentarlo nuevamente porque está la sesión cerrada hace un minuto en términos cuando estábamos iniciando, entonces ya pueden volver a ingresar. Ah, ok. Entonces ya lo pueden hacer. Perfecto. Bueno, vamos a comenzar. Estoy muy contento el día de hoy para poder platicar un poquito sobre el viaje de incentivo. mi nombre es Efraín Villalobos y soy el vicepresidente de mercados latinos para la región de Latinoamérica. Y bueno, todavía estoy con la emoción de la convención que tuvimos en Centroamérica con personas de los diferentes países de Centroamérica. Creo que teníamos alguien de cada país, quizá menos Belice, y también nos cayó una persona de Australia, de Colombia, este, no recuerdo de qué otros países, pero estuvo espectacular y felicito muchísimo al equipo de Centroamérica por esta, por esta convención. Pero bueno, hoy estamos hablando de nuestro viaje de incentivo a Punta Cana que va a estar súper espectacular. No sé si quieren avanzar el slide porque ahorita de repente van a poner mi cara y la verdad no sé si la tengan que poner, pero vamos a hablar un poquito sobre este viaje que yo he tenido la oportunidad de estar en el hotel, no lo voy a anunciar en este momento, pero sí he tenido la oportunidad de quedarme en este hotel y es un hotel espectacular. y como he tenido esta suerte de estar allá y en varios hoteles de Punta Cana de República Dominicana, les prometo que les va a encantar. Los que no han tenido la oportunidad de ir a República Dominicana, la verdad es que es precioso, tiene playas súper lindísimas como en Cancún, arena blanca, agua preciosa, lindísima, y sé que va a ser un viaje que lo van a recordar por muchísimo, muchísimo tiempo. Así que pongan mucha atención porque nos gustaría que muchos, muchos de ustedes estén ahí con nosotros y puedan compartir y también les quiero dejar saber que vamos a abrir la opción también para que la gente que quiera comprar el viaje lo pueda comprar simplemente con que nos den suficiente tiempo para poder hacer algunos de los arreglos para esto y esto lo vamos a estar hablando y presentando más adelante también. Pero bueno, súper contento de estar aquí con mis compañeros y ahora sí los dejo con tres personas espectaculares que es Johan, Valeria y Jimena. ¿Cómo están chicos? Cuéntenos. Muchas gracias Efraín, estamos muy pero muy contentos y felices de participar nuevamente de poder ser parte de este viaje maravilloso de incentivos de esta organización que ha sido maravillosa poder coordinar todo juntos los países con Johan con Jime estoy muy agradecida y muy contenta de poder estar acá hoy y alentar a todos los países para que se esfuercen al máximo para poder lograr este gran desafío de este viaje de incentivos 2024 super si hay Jime por acá también nos acompaña Jime bueno aquí pues ya les di felices emocionados contentos además que es viernes y uno aquí al fondo de la playa como que se pone ya uno en tono punta cana esperamos nosotros también calificar como staff para poder compartir con nuestros líderes y nada yo creo que realmente la primera invitación antes de empezar con todos los detalles del viaje es a que piensen con quién de su organización quisieran ir ya hemos ido avanzando en el proceso ya nos ganamos el viaje ya empezamos también ya sabemos que hay grupos entonces también empezamos a competir por los primeros grupos pero creo que la meta de este año es no ir solos entonces piensen con quién de su organización van a ir cuál es el plan de trabajo con toda su organización porque lindo llegar uno allá con todo su equipo a compartir una experiencia tan linda entonces esa es mi invitación para que tengamos un montón de gente en punta cana y bueno qué orgullo y qué felicidad estar compartiendo con ustedes de verdad para mí es un súper placer este año 2023 compartimos lindos momentos en Cancún y yo creo que estamos preparando desde ya toda la aventura que va a ser este 2024 y yo creo que será un trabajo en equipo así como decía Jime vayan con sus banderas vayan representando cada región yo creo que eso nos identifica muchísimo y yo creo que este año no fue excepción vacilamos disfrutamos reímos tuvimos la oportunidad de poder permear muchas cosas de bien social y tuvimos esa oportunidad de llevar ese impacto que también dado Terra a esas comunidades tuvimos un tour espectacular también y yo creo que esas son las experiencias que uno se lleva qué lindo sería que el próximo año estuviera todo un equipo sólido haciendo que las cosas sucedan y por supuesto compartiendo aceites esenciales así que de verdad que para mí es un un placer un orgullo estar compartiendo en este webinar gracias chicas por estar acompañándome en esta curva de aprendizaje porque también es como de alguna manera creamos ese impacto ese recibimiento y ese regalito especial para sus mercados también y obviamente marcar una diferencia en cada viaje de incentivo así que gracias por estarme acompañando y bueno no estamos solos también así que le mandamos un fuerte saludo a cada uno de los países que están hoy presentes está Colombia Ecuador Chile Costa Rica Guatemala tenemos a El Salvador participando también como mercado ya sólido y aperturado y también tenemos todos los países GAC que represente yo creo que eso también es sinónimo ahí está Argentina está Perú está presente República Dominicana por ahí está acompañándonos qué lindo de verdad recibir estos mensajes de verdad que esperamos que este sea el inicio de algo magnífico para cada uno de ustedes así que gracias por estar acá y bueno chicas que les parece si iniciamos y le damos la cordial bienvenida a nuestro gerente general don Rolando Salazar que nos acompaña por acá y nos va a dar muchísimos más detalles de esto están de acuerdo listo don Rolando bienvenido hola 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 muchísimas gracias Johan bueno pues súper contento como bien indicas poder conversar un poquitito sobre las bases sobre este nuevo viaje de incentivo que nos vamos para el Caribe para el Caribe a una isla fabulosa como es República Dominicana a esta ciudad de Punta Cana así que comencemos de inmediato y lo primero que me gustaría conversarles es sobre cuál hotel vamos que yo creo que es una de las cosas que muchos están preguntando y pues básicamente ahí tienen una foto y una pequeña frase es escapémonos a Punta Cana juntos un paraíso tropical de sol arena y serenidad estamos súper contentos de poder llevarlos a un hotel espectacular y como bien ustedes dicen y han estado mencionando en los chats queremos que vayan no solamente ustedes que están aquí sino sus organizaciones trabajen en conjunto y yo creo que Jimena lo expresó de una manera muy interesante cómo podemos seguir haciendo sinergias cómo más y más países deben de irse juntando y de cierta forma acompañándonos para que estos viajes de incentivo cada vez tengan mayor impacto en nuestra organización así que bueno cuál es ese hotel que me imagino que todo el mundo quiere saber cuál va a ser ese sitio que vamos a estar compartiendo así que le voy a pedir a Dani si puede pasar a la siguiente diapositiva y ahí tienen el hotel que vamos a estar visitando un Hard Rock Hotel Punta Cana ahí tienen las fotos ya les vamos a enseñar un video pero es un hotel espectacular que tanto Jimena como Yoja pudieron darse la vueltita en las semanas pasadas les cuento muy rápidamente es un hotel cinco estrellas todo incluido y todo incluido es todo incluido similar al del año pasado nueve restaurantes temáticos snacks a las piscinas toboganes de agua un spa espectacular para quienes se quieren dar ahí tal vez algún tratamiento algún masaje con algún aceite obviamente aceite nuestro por supuesto diversas opciones gastronómicas como les dije muchísimas piscinas entretenimiento en las noches según lo que nos estaban comentando ellos y nos sentimos muy orgullosos de poderlo llevar a un hotel espectacular realmente muy 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 o sea un nivel realmente muy alto y yo creo que eso hace que este viaje todavía valga aún más la experiencia que vamos a estar compartiendo en República Dominicana y para eso quiero enseñarles un video para que se antojen un poco más para que comiencen ahora sí a comenzar a hacer ideas estrategias y ver cómo pueden ganarse este viaje de incentivos así quedan y si me ayudas para que puedan ver el video sobre este fabuloso hotel Hard Rock Punta Cana ¡Gracias! 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 Venezuela indicó que sí se ocupa visa así que bueno los mercados abiertos que están arriba no se necesita siempre verifíquenlo por cualquier cosa porque puede haber cambiado alguna situación migratoria pero básicamente los mercados Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador Salvador y Guatemala no necesitan visa para entrar a la República Dominicana simplemente lo que necesitan es llenar un pequeño formulario que eso fue lo que Joan y Jimena llenaron para ingresar al mercado que se hace en línea que es relativamente sencillo y eso es lo único que se pide y los mercados GAC que tienen ahí así que esos son los que están invitados yo creo que la mesa está servida el viaje de incentivos ya arranca comiencen a partir del día de hoy a hacer esos enrolamientos ya les vamos a estar indicando cuáles son los puntos cómo es que se ganan los puntos para que puedan ir al viaje porque tenemos una sorpresa no me voy a adelantar pero mi queridísima Claudia les va a estar contando sobre esa pequeña sorpresita que vamos a tener un pequeño cambio en la calificación así que quiero darle la bienvenida nuevamente a mi querida amiga Claudia Pino gerente general de Chile ¿cómo estás Claudia? yo creo que estamos súper emocionados de ver ese hotel de ver esos videos y sobre todo de saber de tantas personas que están poniendo ahí vamos, vamos, vamos mercados GAC que pueden participar igual que el año pasado y yo creo que va a ser no solamente cinco meses de muchísima actividad de muchísima planeación pero sobre todo de líderes creciendo sus organizaciones para poder ganarse este viaje de incentivos Ay, mi querido amigo Rolando muchas, muchas gracias gracias por darme el pase y por esta oportunidad de estar aquí junto a ustedes compartiendo y anunciando este magnífico viaje de incentivos la verdad es que como tú sabes estos son momentos grandiosos donde nosotros podemos compartir con personas con líderes y con corporativos de los otros países y podemos disfrutar estos momentos de una manera tan bonita en familia compartiendo cooperando y sobre todo viviendo las cosas que Doterra nos lleva durante estos viajes de incentivos así es que es fantástico es grandioso y me toca esta hermosa misión de compartirles cuáles son los requisitos para poder calificar a este viaje de incentivos entonces mi querido Dani ahí me pasaron las slides entonces como ustedes ya saben para poder calificar a este viaje de incentivos tenemos año a año dos posibilidades una de ellas es a través de las nuevas inscripciones donde cada patrocinador de inscripción gana puntos por nuevos inscritos aquellas personas inscritas con órdenes de 100 a 249 pp lleva dos puntos una persona inscrita con 250 a 499 pp lleva tres puntos y una persona inscrita con 500 puntos o más gana cuatro puntos además tenemos nuestros incentivos por continuidad donde todo patrocinador de inscripción que acumula más puntos si el nuevo inscrito a partir de su segundo mes procesa sus órdenes en el programa de recompensas por lealtad de LRP con 100 puntos o más puede recibir en su segundo mes tres puntos adicionales y en su tercer mes cinco puntos adicionales y aquí me quiero detener un poquito antes de que avancemos mis queridos compañeros y es que yo me he dado cuenta y me encanta que tengo líderes acá en Chile y me imagino que en otros países también donde tienen sus cálculos ya listos y perfectos y dicen ok ¿sabes qué? lo perfecto es que yo mes a mes debo tener tres o cuatro personas a las cuales debo mantener por los siguientes dos o tres meses con su LRP y de esta manera puedo lograr con cada nuevo inscrito diez puntos y a la suma cierto del término del periodo de calificación tengo mi mínimo requerido para poder ganar este viaje incentivo así es que de verdad es algo súper fácil súper entretenido que nos ayuda y que además sus organizaciones se ven beneficiadas porque comienzan a crecer y hay mucha mucha motivación y ahora estoy tremendamente feliz porque tenemos una sorpresa un pequeño cambio que yo sé que es muy esperado y que lo han solicitado muchísimo y por favor mi querido Dani si nos compartes la siguiente tenemos nueva forma de cómo ganar puntos para poder participar del viaje de incentivo del año 2024 y es a través de avances de rangos nosotros queremos premiar el avance de rangos nosotros queremos que ustedes vean y sientan que también nosotros estamos tremendamente contentos valorándoles y apoyando cuando ustedes logran avances de rangos es por esto que rangos de elite en adelante van a poder recibir puntos muy buenos puntos cada vez cuando califiquen por primera vez desde agosto hasta diciembre aquellas personas que califiquen por primera vez a elite van a recibir 10 puntos aquellas personas que califiquen a premier van a recibir 15 puntos a plata 20 puntos a oro 25 puntos a platino 30 puntos a diamante 35 puntos diamante azul 40 y diamante presidencial 45 imagínense estoy segura que esto va a traer muchos platinos diamantes diamantes azules diamante presidencial y también los demás rangos por supuesto y les va a ayudar a crecer va a ayudar a sus organizaciones a través tanto de la incorporación de nuevas personas de la mantención y también de poder avanzar dentro de sus equipos así que realmente es fantástico yo creo que es una tremenda oportunidad y esperamos que para todos esto sea un tremendo crecimiento que les lleve a estar también acá disfrutando y luego celebrando todos sus logros en el viaje incentivo del 2024 y qué es lo que nos vamos a ganar mis queridos compañeros a ver si compartimos por favor qué es lo que vamos a poder ganar y los premios tenemos cuatro diferentes premios el primer grupo que solamente va a tener tres ganadores son las tres personas que tengan el mayor puntaje de toda la calificación al viaje incentivo estas personas van a ganar hospedaje para dos personas en habitación tipo suite o sea imagínense si las habitaciones del hard rock son maravillosas como son las habitaciones suite o sea eso debe ser una cosa de otro mundo con alimentación todo incluido transporte terrestre ida y vuelta desde el aeropuerto hasta el hotel y además que mejor se llevan mil dólares para poder gastar obviamente el tipo de cambio en sus países para poder utilizarlo para sus gastos para su ticket o para lo que usted quiera así que fantástico el segundo grupo que solamente tiene cinco ganadores tienen la posibilidad de ganar hospedaje para dos personas en habitación estándar doble alimentación todo incluido transporte ida y vuelta desde aeropuerto hotel-hotel-aeropuerto y además también un bono de 500 dólares para todos los gastos que ustedes quieran así que fantástico no se lo pueden perder ah y se me olvidaba el mínimo del primer grupo debe tener 200 puntos y recuerden son los tres con más puntos acumulados pero con un mínimo de 200 el segundo grupo debe tener un mínimo de 170 puntos y también son los cinco ganadores los cinco puestos solamente disponibles para este segundo grupo y el tercer grupo que tiene 15 ganadores tienen hospedaje para una persona en habitación estándar doble compartida con otro ganador y tienen también alimentación toda incluida transporte ida y vuelta aeropuerto hotel-hotel-aeropuerto y un bono de 250 dólares es que a mí me encanta porque doTERRA lo piensa todo para esto tienen que sí tener un mínimo de 140 puntos que yo sé que el año pasado y este año hubieron muchas personas con todos los mínimos así es que esa fue una carrera muy bonita con muchos muchos ganadores y el cuarto grupo son ganadores ilimitados o sea que mejor de verdad que todos nadie puede decir ah es que yo ya me quedé fuera todos pueden participar por hospedaje para una persona en habitación estándar doble compartida con otro ganador del viaje alimentación todo incluido transporte ida y vuelta de hotel de aeropuerto hotel hotel aeropuerto terrestre por supuesto y debe tener un mínimo de 100 puntos así es que es fantástico tenemos cuatro diferentes alternativas para poder ganar cuatro diferentes premios todos magníficos y por supuesto hay que comenzar ya porque ojalá que todos puedan estar peleando por estos primer segundo tercer grupo y si no por favor inviten a sus equipos a poder ser parte de este tremendo viaje que de verdad va a ser increíble y que más nos queda por aquí mis queridos compañeros si ustedes me ayudan avanzando un poquito y bueno ahora con toda la felicidad del mundo les quiero invitar por supuesto a escuchar que nos dé más información a mi querido y adorado Johan te queremos Johan gracias por ser tan lindo siempre y por ser tan increíble así es que les doy el paso y gracias por el tiempo y por este espacio de poder compartir con ustedes gracias mi querida Claudita el abrazo va hasta Chile y a toda esa gente linda que representas porque estoy seguro que ellos tienen una súper gerente por allá y que les da muy buenos tips para que puedan participar en este viaje de incentivo y bueno por acá saludos nuevamente a toda la gente que se nos ha incorporado de verdad que para mí es un placer que gusto estarlos acompañando y esperamos que para las personas que no ingresaron en tiempo bueno el viaje de incentivo aplica a partir del primero de agosto hasta el 31 de diciembre así que repasen cada uno este webinar va a estar grabado así que también los vamos a estar compartiendo a toda esta gente que está acá son 822 personas que nos acompañan en este webinar y estamos muy 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 felices así que para que lo tomen en cuenta bueno a mí me toca hablarles un poquitito de esas cosas que también debemos de tomar en cuenta para nuestro viaje de incentivo y qué es esos bullets importantes uno el transporte aéreo no está incluido dentro de el paquete que ofrece doTERRA así que ustedes si se ganan el viaje de incentivo bueno pues el transporte aéreo debe correr por cada cuenta de ustedes la lista de habitaciones de los grupos 3 y 4 se asignará de acuerdo al género y obviamente previo a la confirmación que ustedes nos deben de hacer eso es importante tomarlo en cuenta porque este año cuando teníamos inclusive a una semana de estar ya con todos los trámites para Cancún y para Cartagena también hubo mucha gente que nos confirmaba yo quiero estar presente pero el rooming list hay que pasarlo con anticipación así que si usted gana esta oportunidad para ir al viaje de incentivo debe de confirmarlo y de acuerdo a las habitaciones compartidas recuerden que son grupos que tienen que compartir habitación cualquier cambio de habitación en este caso del grupo 3 y 4 será por cuenta del distribuidor independiente ganador así que también eso es importante que ustedes lo tomen en cuenta un dato importante sobre los niños recuerden que cada hotel maneja edades para la cortesía de los niños entonces también es importante y nosotros les vamos a estar dando detalles una vez vayamos avanzando en el viaje o en el concurso de esta parte de los niños entonces en caso de viajar con niños será responsabilidad de los padres y tutores su cuidado en todo momento pero algo importante es que si usted como ganador quiere que un hijo suyo o hija o menor de edad lo acompañe debe tomar en cuenta que también hay niños que pagan esa estadía y que eso no está incluido dentro de su paquete como ganador los ganadores del grupo 1 2 y 3 obtendrán un bono de dinero que ya Claudita les hizo el favor de repasar y yo creo que eso es lo importante que ustedes tomen en cuenta que si están en grupo 1 2 y 3 pues van a recibir un bono de dinero de acuerdo al grupo ganador como ayuda para transportación al destino de incentivo importante este bono se paga posterior al viaje entonces para que lo tomen en cuenta para los ganadores del grupo 4 no aplica el bono para apoyo al viaje para los ganadores del grupo 1 y 2 el requisito obligatorio enviar el itinerario de vuelos de su invitado para garantizar su traslado y reservación en el hotel sede doterra doterra solo otorgará el traslado de la fecha de llegada y salida eso es bien importante porque hay ganadores que bueno primero si yo soy ganador de grupo 1 o 2 debo mandar en mi fórmula mi acompañante el nombre los requisitos número pasaporte etcétera que nosotros luego les vamos a hacer llegar muchas de estas personas pues llegan antes o se quedan en el hotel o en otro hotel y disfrutar un poco de la aventura de Punta Cana pues también eso es importante que no lo hagan saber nosotros como Terra únicamente damos transporte los días del 6 de mayo al 9 si ustedes corren su itinerario o si van a llegar antes o van a quedar después ya eso corre por cada cuenta del ganador o de la persona que así lo quiera entonces son cosas que ustedes también tienen que tomar en cuenta y que no pueden dejar de lado por acá bueno hay algunas personas que están preguntando cosas hay muchos detalles que vamos a estar repasando mes a mes pero para que por favor tomen en cuenta que son datos que ustedes también deben o no deben de despreciar ok la siguiente diapositiva tiene información súper importante y es con transferencia de nuevos inscritos este año en el caso de la transferencia de un nuevo inscrito durante el periodo de calificación los puntos generados por el nuevo inscrito se quedarán con el patrocinador de inscripción original tanto los puntos por inscripción como de los puntos por LRP para que por favor lo tomen en cuenta y que si van a hacer una transferencia de cuentas durante el periodo de calificación para Punta Cana eso no va a migrar hacia el nuevo hacia la nueva cuenta entonces para que por favor lo tomen en cuenta y que no contabilicen esos puntos para inscripción o para puntos de viaje entonces eso es importante para que por favor sea uno de los requisitos y que por favor si van a hacer o a decir bueno es que me faltan esos puntos tomen en cuenta que esos no se van a contabilizar así que bueno de verdad esperamos que estos son bullet points que no pueden dejar ahí rezagaditos de verdad que son para que ustedes lo tomen en cuenta y ahora quiero llamar nuevamente a esta pantalla a mis dos queridas amigas tanto Vale como Jime para que me acompañen chicas yo creo que esto es un super viaje esto es una aventura en todo sentido y yo creo que yo estoy muy feliz espero ir al gimnasio para poderme poner en forma y poder lucir ese vestido de baño que ya nos representa allá en Punta Cana ustedes listas me imagino listas y felices sí se apunta conmigo no apunta además total esa experiencia como estrellas de rock ah lindísimo y te acuerdas aquellas plan para verlos ¿qué tal la plaza? lindo los restaurantes 18 restaurantes el spa wow las piscinas ¿te acuerdas? el spa es el sueño no mejor dicho si yo fuera líder de doTERRA no me perdería ese viaje pero por ningún motivo yo tampoco chicas de verdad que sí y esperamos que este sea un aporte importante creo que también doTERRA ha levantado la mano y ha dicho esto es para nuestra gente porque se lo merece porque de verdad ahí está Efraín dándonos una manita hacia arriba de verdad que estamos súper motivados porque es una aventura en todo sentido y esto es porque ustedes se lo merecen así que de verdad esperamos que lo aprovechen Efraín yo me imagino que también estás muy feliz claro no Johan y la oportunidad que tienen todos los países de convivir los unos con los otros es súper chévere ¿no? así es así es este año es muy único sí este año en Cancún puede conocer mucha gente linda de Chile Colombia Ecuador de otros mercados como GAC también que también nos acompaña y que tiene la oportunidad de llevarse este viaje así que le mandamos un fuerte abrazo un saludo enorme y esperamos que este año pues no sea la excepción también para poder ganar esta oportunidad de este viaje incentivo así es nada más nuevamente lean bien las instrucciones las calificaciones para que no haya ningún ningún este mal momento y el lo que dijiste Johan o sea es bien importante y es nada más entender que la persona que inscribe es la que se gana los puntos no importa que hagan transferencia que hagan de cualquier tipo es para la persona que hizo la inscripción que la verdad yo creo que es lo más justo entonces a trabajar y este y me encantaría verlos ahí en Punta Cana les va a encantar es un lugar espectacular espectacular super super bonito Claudia ya se nos escondió yo creo que ya ya está haciendo como sus abdominales yo ya estaba haciendo yo estaba tráigame tráigame un embarque completo de Meta Power por favor estoy feliz feliz Efraín porque yo sé todos los países que han participado de los anteriores viajes de incentivos van a aprovechar esta oportunidad porque yo sé que ha sido una oportunidad hermosa yo tuve la oportunidad de estar en Cartagena y estar este año en Cancún y no solamente se disfruta también se comparte se aprende y además tenemos la oportunidad de poder vivir un pedacito de lo que es doTERRA en nuestra actividad de Healing Hands que me imagino que por supuesto vamos a tener una actividad de Healing Hands y yo les puedo decir a todas aquellas personas que están hoy día conectados y nunca han ido a un viaje incentivo tienen que ir porque de verdad que van a volver siendo otras personas yo digo sinceramente en mi corazón hubo un antes y un después desde la primera vez que tuve la oportunidad de ir a un viaje incentivo de conocer tanta gente maravillosa y de además poder dar un granito de arena en esta actividad de Healing Hands así que tienen que aprovechar esta instancia es magnífica Efraín va a estar va a estar lindísimo y normalmente es lo que la gente más recuerda ¿no? Exactamente sí es muy 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 bonito así es que todos ya a comenzar a mentalizar vamos a visualizarnos en Punta Cana porque ahí lo vamos a a pasar increíble y vamos a disfrutar y vamos a seguir creciendo y vamos a llenar de muchas personas de todos de toda Latinoamérica este magnífico hotel Ok entonces ya todo el mundo lo tiene bien presente República Dominicana se lo van a ganar pónganlo en su poster en su vision board en 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 sus en sus calcetines en lo que sea pero pónganlo porque porque se lo tienen que ganar ok pero bien oye más de 800 personas llegaron a este webinar fabuloso en un viernes este y bueno yo yo no yo creo que no tenemos nada más que decir más que buena suerte y sigan 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 compartiendo doterra que es la cosa más linda y y pasen su buena vibra su conocimiento ayuden a las personas y les prometo que si hacen todas estas cosas con con mucho corazón y y mucha amistad tratando de ayudar a las personas estas cosas se añaden así que muchas gracias que les vaya muy bien y nos vemos en Punta Cana y los que vienen acá a Utah nos vemos muy pronto el próximo mes magnífico magnísimo chao cuídense mucho chao un abrazo un abrazo a toda la gente linda de Mercados Latinos chao nos vemos en Punta Cana bye